Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1148 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde la Sultana del Norte allá en Monterrey, México, Melisa Arria. ¿Melisa, lista para la parrilla? Lista. Melisa Arria, también conocida como Marketing con Melisa, es especialista en estrategia y transformación de negocios, creadora de contenido sobre marketing y negocios, socia fundadora de 911 Pymes. Ayuda a empresas a crear estrategias en medios digitales para incrementar las ventas, ojo, en tiempo récord. Melisa, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Melisa. La mujer, la amiga, el ser humano. Queremos conocerte un poquito más. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Me encanta que me puedan invitar a este tipo de iniciativas. Y bueno, yo soy Melisa. Muchas personas me conocen en redes sociales, como lo mencionaste, como Marketing con Melisa. Y justamente me dedico a eso, a crear estrategias de marketing, de ventas, no solamente para emprendedoras, sino también para empresas y también para marcas personales. Y cualquier persona que quiera simplemente iniciar en redes sociales y vender por ahí. ¿Qué tal? Ahora, Melisa, fíjate, antes de entrar aquí en tu jornada de emprendedora, vamos a retocer un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato? Me encantaban los hot cakes que mi mamá hacía, porque le quedaban diferentes especiales. Creo que nadie puede hacer hot cakes como ella. Qué rico eso. Ahora le ponías ahí sirup o mantequilla o cómo te los comía. Sí, mantequilla, miel, a veces con frutas alrededor. Ah, qué rico. Me gusta, me gusta esa. Melisa, ahora sigue entrando en tus neuronas de emprendedora. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como mujer de negocios, empresaria, emprendedora, el área de mayor conocimiento donde puedes ayudar a más gente es esta. ¿Cuál sería? Yo creo que redes sociales. Definitivamente el uso de plataformas en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Esa es mi mera especialidad. ¿Y tienes alguna favorita? ¿Con cuál te diviertes más? Yo creo que Instagram. Definitivamente. Instagram. La número uno, ¿no? Aunque con TikTok se están haciendo cosas increíbles. Sin embargo, Instagram tiene lo suyo. Ahora, fíjate, para que nuestra audiencia conozca un poquito más tu ecosistema, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente tu modelo de negocios? ¿Cuáles son las líneas de entrada? ¿A quién ayudas específicamente? ¿A mujeres emprendedoras? ¿A jóvenes? ¿A empresarios? ¿A empresas? ¿Cuál es ese nicho en particular? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? Show me the money. Pues mira, nosotros nos enfocamos en personas que sean emprendedoras porque busquen iniciar un emprendimiento y que ya tengan una idea, ya esté más o menos definida. Y de ahí los ayudamos a impulsar esa idea, a crecerla a través de sus redes sociales. Tenemos varios modelos de negocio, de hecho. Uno de ellos es apoyándolos con mentorías, mentorías a estos emprendedores para que puedan escalar sus emprendimientos. Otra es ya creando una estrategia del negocio. También depende de la etapa en la que estén. Hay emprendedores que ni siquiera tienen la idea, entonces también los podemos ayudar. Ya si estás en la idea, entonces te damos mentoría para que la mejores y ya si tienes una empresa un poco más consolidada, ya tengas a lo mejor uno, dos, tres, cuatro, cinco empleados, entonces te ayudamos a crear una estrategia desde tu parrilla de contenidos, toda la creación de contenido. No solamente la estrategia, sino también diseñamos un plan estratégico de esto es lo que vas a hacer un mes en redes sociales, ya sea no solamente qué vas a hacer, sino vamos a ayudarte a contratar a esas personas a veces. Incluso te ayudamos con esa mentoría. Entonces es más que nada como la mentoría y la institución. Viene una pregunta que me va a agradecer toda nuestra audiencia, gente de éxito, ¿verdad? Que le voy a hacer a Melisa. Melisa, fíjate. Tenemos en nuestros equipos de trabajo copywriters, creadores de contenido, transcriptores, editores de audio, de sonido, de video, project managers, PR, todo eso, ¿no? Pero uno de los claves es la creación de contenido de las redes sociales. Entonces tú llegas, le entregas, ¿sabes qué? Carla, Marilyn, Aura, Maffer, te vas a encargar de la creación de contenido. Una parte clave cuando dices, bueno, me voy a encargar de las redes sociales. ¿Cómo hago, por ejemplo, para crear un calendario de contenido, ser yo eficiente creando ese contenido, verdad? ¿Y cómo distribuirlo en las redes sociales, Twitter, Instagram, tac, tac, todo eso? ¿Tienes unos tips, dos, tres específicos que gente de éxito pueda llevarse de Melisa a ponerlo en práctica hoy en sus negocios? ¿Cómo se logra eso? Sí, normalmente nosotros iniciamos con una ideación. Es súper importante que te tomes tiempo de hacer una ideación, un brainstorm de qué es lo que quieres comunicar. Tienes que entender muy bien qué es lo que quieres comunicar. Después de ya tener ciertas ideas, nosotros lo hacemos de manera mensual porque realmente nosotros consideramos que siempre tienes que hacer contenido. Todos los días tienes que hacer contenido porque ahorita las plataformas lo ameritan y te lo exigen. Entonces, ya que tienes un brainstorm más o menos de ideas de contenido que tú puedes aplicar durante el mes, ahora sí pasamos a un calendario. Nosotros tenemos un calendario específico. De hecho, tenemos una parrilla muy bien diseñada que la aplicamos con todos nuestros clientes y emprendedores en donde viene todo. Desde justamente en una misma hoja, la idea, el copywriting, ya sea algún video de referencia para inspirarnos, porque también es buena la inspiración y el poder sacar ideas de otras personas y hacerlas aún mejor. En donde en la misma parrilla, ¿quién se va a encargar de ese contenido? Tenemos un orden muy bien establecido en donde en la misma parrilla tenemos todo. Nosotros utilizamos una plataforma que se llama Notion, que realmente es muy buena plataforma porque te ayuda a organizarte todo. Todo tu equipo puede ver qué le toca a cada quien de esa misma parrilla. Entonces, tienes todo en solo un lugar. Ya que tenemos esa parrilla, entonces ahora sí mandamos a lo que es la creación de contenido, el grabar, la edición. Incluso en la parrilla ponemos quién va a grabar. Muchas veces tomamos a creadores de contenido que nos apoyen con eso. ¿Quién va a editar? ¿Quién va a hacer copywriting? ¿Quién va a hacer la publicación? Todo eso viene en nuestra parrilla de contenidos. Entonces, tener cada cosa en una sola hoja nos puede ayudar a todos a tener un mejor orden de qué es lo que se va a hacer y cómo realmente se va a tomar la creación de copywriting. Ahora, fíjate en este calendario de contenido que también puedes pautarlo en algunas plataformas de forma automática como Meet, Edgar y hay otras más también. Entonces, ¿tú recomiendas algunas horas en particular que es mejor pautar en Instagram o en estas redes? Porque sabemos que hay como horas específicas donde hay mayor alcance, mayor respuesta, mayor interacción. ¿Qué piensas al respecto y qué recomendación tienes en esa dirección? Una vez que tú vas haciendo cierto contenido, las plataformas, incluso en nuestras estadísticas, si eres una cuenta de empresa o una cuenta de creador, las plataformas te indican cuáles son tus horarios más favorables. Entonces, yo siempre recomiendo que tú, ya que vayas creando contenido y lo vayas generando, ya que tengas esas estadísticas que te marcan las plataformas, las revises y de ahí puedas partir para hacer las estrategias. Entonces, yo recomendaría que revisen sus horas de más alcance o de más viralidad o de más en donde tus seguidores más están viendo para que de ahí puedas partir y decir, ok, en estas horas es donde más me están viendo. Entonces, en estas horas hay que pautarlo porque ahí es en donde nos está marcando la plataforma. Pero también creo que es importante considerar cuál es tu producto y cuál es tu servicio. Porque, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una marca de champús en donde, pues, muchas veces normalmente nos bañamos en la noche o en la mañana. Entonces, yo siempre les digo, pues, hay que pautar cuando la persona, cuando tu customer, cuando tu usuario, más bien, está ahí y está más atento a voy a necesitar ese champú. Entonces, más que nada en donde se destape esa necesidad es en donde yo recomiendo que pautemos. Por ejemplo, con esta marca de champú normalmente pautamos más que nada o dirigimos el contenido en la noche porque normalmente sus usuarios utilizan el champú en la noche. Entonces, jugar con eso, por ejemplo, si es un restaurante, o sea, a lo mejor en el horario de la comida, pues, se te va antojando la comida. Entonces, en ese momento, ahí es en donde publicamos el contenido. Entonces, nos damos cuenta que es un horario favorable porque las estadísticas lo indican. Entonces, ahí es en donde yo recomiendo que se haga. Ahora, Melissa, tú sabes que cuando todos los emprendedores tenemos como un punto de quiebre, ya sea un libro, una conferencia, un momento, un sueño, una conversación con alguien. ¿Tú recuerdas cuál fue el momento en que se te ocurrió esta idea? ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a esto de las redes sociales, marketing, negocios, todo eso. ¿Cómo estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue que se te ocurrió esta idea? Sorprendentemente, creo que nadie se espera este cambio que hubo en mi vida, pero yo antes era gimnasta. Yo fui gimnasta olímpica y hacía gimnasia. Realmente, nunca estuve en este mundo de los negocios de emprendimiento y de marketing y sufrí una lesión en este deporte en donde no podía mover. Tuvo una operación en mi rodilla. También se viene la pandemia. Entonces, estaba en mi casa con solamente una computadora y un teléfono y necesitaba salir adelante. Entonces, en ese momento recuerdo que dije voy a buscar trabajo porque no necesito salir adelante, necesito recuperarme, hacer algo en el cual no necesitara mi cuerpo porque en ese momento no podía utilizar mi cuerpo desde mi cabeza para abajo. Estaba prácticamente en cama y además estábamos en pandemia. Entonces dije voy a buscar un trabajo, a lo mejor puedo utilizar mi cerebro, mi cerebro sigue aquí. Entonces, pues comencé a trabajar en una empresa de logística y justamente el dueño me decía realmente no sabemos nada de redes sociales. Pero la pandemia era cuando las redes sociales obviamente tenían que tener este incremento en las empresas porque realmente nadie sabía qué estaba pasando y pues obviamente estábamos de lejos. Entonces, los clientes de esta logística necesitaban de alguna manera tener contacto con ellos. Entonces, comenzamos con esta parte de las redes sociales. Entonces, realmente el dueño de la logística me comenta realmente no sé nada de redes sociales, no sé nada de marketing, por eso sí que lo tenemos que utilizar. Entonces, te voy a dar estos cursos para que los tomes y listo. Tú haces estrategias de marketing y redes sociales. Entonces, mucho fue autoaprendizaje, autoaprendizaje con cursos, con especializaciones, tomé muchas especializaciones en redes sociales, marketing. Y ahí fue cuando dije me encanta esto, me quiero dedicar a esto. Y fue cuando dije no solamente lo quiero hacer para esta logística, porque además varias marcas me comenzaron a buscar cuando comenzaron a ver el trabajo que estaba haciendo para esta logística. No solamente lo quiero hacer para esta logística, sino para otras marcas y también para mi marca por personal, porque siento que esto puede llegar a muchísimo más en lo que empecé a descubrir qué se podía hacer con el marketing. Claro, ahora fíjate, te embarcas allí, arrancas como dice, sale el barco y vienen las olas, las tormentas y tal, y también los momentos sabrosos, momentos amargos, otros picantes. Pero de los amargos generalmente que son momentos que son como retos, problemas, situaciones con socios, con clientes, con el lanzamiento, con la plataforma, qué sé yo, que nos dejan grandes lecciones. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que has vivido dentro de tu negocio hasta hoy? Sí, que te haya dejado una gran lección. Cuéntanos la historia. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué sucedía? Pues creo que obviamente he tenido muchísimos problemas, que ya sea con clientes, en donde a lo mejor exigen horas. Yo normalmente puedo dar más que nada ha sido en este tema de la salud mental y el burnout. Creo que como me empezó a encantar tanto y me empecé a apasionar tanto por el marketing y las redes sociales, comencé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, en donde llegué a un punto de quiebre, porque no estaba cuidando esta parte que también es importante. Yo siempre lo digo en mis conferencias, en mis podcast, que es importante también cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro descanso. Entonces comienza a trabajar, me comienza a llenar de trabajo, de clientes, porque obviamente la demanda del marketing y de las redes sociales comenzó a incrementar. Y obviamente yo quería ayudar a todos, porque a mí me encanta ayudar a todos, me encanta ayudar a todos los emprendedores de empresas, pero en cierto punto tienes que voltear atrás y decir, ok, tengo que también cuidar mi salud mental, también darme estos descansos, porque es importante. Entonces creo que mi problema más grande fue eso, el que no me di esos espacios. Yo obviamente llegué a un burnout y a un cansancio mental muy grande y todo fue porque estuve trabajando, trabajando, trabajando y no me cuidé. Entonces yo creo que esa fue la elección más grande. Es importante también tu trabajo, pero también es importante tomarte estos descansos que lo ameritan para que puedas, de hecho, hacer muy bien tu trabajo. La creación de contenido es muy demandante y realmente te quita muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Entonces, si realmente eres creador de contenido que estás al 100% en esto, pues también cuidar esa parte de, ok, tienes que darte tus espacios, porque a veces también puedes no solamente engancharte con la creación de contenido o el trabajo que se tiene que hacer, sino también pues empieza esta parte de los comentarios, pues los haters, por así decirlo, que te critican. Son muchas cosas que lo que implica ser un creador de contenido. Tienes que ser muy persistente y pues a veces también el ser persistente y el recibir estos comentarios también te puede hacer pensar las cosas. Entonces creo que si tuve un momento donde a ver si quiero seguir con esto, no, claro, me encanta, pero tengo que cuidarme y también tengo que pues ya sea tomar terapia o tomar un hobby, pues hacer deporte, hacer ejercicio, que también pues te saque un poquito de la rutina. Aunque me encanta hacer lo que estoy haciendo, también es importante cuidarnos. Claro que sí. Gente de éxito, oído a lo que nos está comentando Melisa en el día de hoy, porque estas cosas que hacemos cuando espero que en efecto estés haciendo algo que te encanta, gente de éxito, ¿verdad? Entendemos a pues los días no tienen 24, se nos tienen 48 horas y estamos allí en la computadora y enamorados de esto. Pero ¿qué pasa? Somos como la batería del teléfono celular. En la mañana está full de carga y va bajando, va bajando, va bajando su carga. Si no lo pones a cargar tu cuerpo, tu mente, tu energía, tu vibra, todo eso, pues al otro día, cuando en la siguiente sesión, va a estar trabajando a media máquina, a un cuarto de máquina. Cuando tienes un potencial gigante que si lo llenas de esa energía, si lo pones en el cargador rápido, puedes otra vez estar en el máximo potencial. Buenísimo, me encantó esa, Melisa. Ahora, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos. Uno que recuerdes en particular, que te alegre la vida cada vez que lo recuerdas, ya sea un lanzamiento, un reconocimiento, lo que sea, que estaba sucediendo en tu negocio. ¿Qué pasó? Pues creo que cualquier conferencia que he dado es para mí un éxito porque me encanta, creo que la satisfacción después de ver que muchas personas escucharon tu mensaje y que se acercan contigo y te dicen, Melisa, gracias a ti comencé a emprender porque me inspiraste. Para mí eso es un éxito. ¿Y recuerdas una en particular? Sí, un evento aquí en Monterrey, México, que se llama Inc. Monterrey y vienen grandes empresarios que realmente yo admiro. Yo nunca pensé que iba a poder dar una conferencia ahí, entonces para mí ese fue como un caso de éxito en donde justamente un emprendedor en específico se me acercó y me dijo, Melisa, gracias a ti comencé a emprender gracias a ti porque te vi en redes sociales, me inspiraste y creo que ya voy a iniciar mi emprendimiento y ahorita él es un emprendedor al cual yo veo que va creciendo poco a poco. Y para mí fue un éxito el decir, wow, que esta persona se inspiró por lo que estaba haciendo hoy en día en redes sociales y además ya está creciendo su emprendimiento. Se siente sabroso eso, ¿verdad? Sí, increíble. Ay, qué rico. Ahora, amiga, estás en México, estás en la Sultana del Norte, en Monterrey y normalmente pues en el mundo entero, ya después de más de 1100 entrevistas que he tenido la fortuna, de verdad, de conversar con tantas personas exitosas en todas partes del mundo, generalmente dicen, bueno, no me gusta tanto el picante como en México, pero bueno, me gusta un poquito. A ti que estás aquí en México, ¿te gusta el picante? De hecho, soy una de las personas que no me gusta tanto, pero todos mis amigos, toda mi familia come picante y sí, sí, está muy picante. Ok, bueno, fíjate, más o menos del 1 al 10, para saber cómo ajustar mi picantómetro acá, del 1 al 10, ¿cuál es tu tolerancia que podemos colocar en el día de hoy? Mmm, yo creo que un 6, 7. ¿6? Ok, entonces le voy a poner 6.5 para que quede ahí en el intermedio, en el picantómetro mega, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Melissa, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Yo creo que la paciencia. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su iniciativa, con su influencia hoy en día, para Melissa Arria, ¿quién sería? Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que quizás no conozcamos, que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que pueda servirle a mucha gente, a nuestra audiencia, gente de éxito? ¿Cuál sería? Notion. Notion. ¿Tu siguiente gran paso? ¿Cuál es? Dar más conferencias. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora? Lo bueno toma tiempo. ¿Tu hábito de oro? Dormir ocho horas. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Melisa, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Imagina que todo se va, se va al negocio y tienes que emprender nuevamente. No desde cero, porque ahora tienes todas estas preparaciones, estas conversaciones, todo el impacto que has creado, las referencias de tener el éxito y también los tropiezos en el camino que te generan grandes lecciones. Con todo eso en mente y con todo lo que sabes hoy, tú podrías enumerar los pasos específicos, prácticos y accionables que puedas hacer hoy en los primeros 30 días. Si tienes que emprender nuevamente tu negocio, ¿qué harías en esos 30 días? Comenzar desde algo que me apasiona, porque siempre digo que si te apasiona algo, lo vas a hacer para toda tu vida sin tener que desgastarte o hacer un esfuerzo. Entonces comenzar por ahí. ¿Sería el mismo tipo de negocio? ¿El que harías? No, de hecho creo que emprendería en la industria logística. Sería una aplicación muy tecnológica y yo creo que me guiaría de los mejores mentores. Me ayudaría a buscar al mejor equipo de trabajo y me pusiera a hacer mi mejor versión en conocimiento sobre la industria logística. Gente de éxito. Ahí está la receta completa de Melisa. Aria, Melisa, amiga, podríamos pasar horas hablando de este tema. Nos encanta. Ahora, ¿cuál sería la mejor forma que nuestra audiencia gente de éxito conecte contigo, aprenda más de las redes sociales? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, en TikTok, YouTube, en todas las redes sociales como Marketing con Melisa o Melisa Aria, cualquiera de los dos nombres. Y yo creo que mi frase del éxito sería no esperes para el momento perfecto porque el momento perfecto nunca va a llegar si no empiezas hoy. Do it now. Hazlo ahora. El momento perfecto es este. Este es el momento perfecto. Este es el momento perfecto para iniciar. Sin lugar a dudas. Amiga Melisa, desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida, de Mickey Mouse, hasta donde estás allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, México, te envío un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? Grandote, con toda la mejor vibra. Que no sea la última, será hasta la próxima. Chao. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Melisa Aria en el día de hoy. Y si es así, pues no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera, con un vecino, con un amigo, con un empresario, ¿verdad? Para que se llenen también de estas dosis, de estos datos específicos que están funcionando hoy en día. Son principios que funcionan, ¿verdad? Y pues si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. La gente de éxito será hasta mañana. Estuvimos contigo Melisa Aria y este servidor Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.